El Comité Ejecutivo de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anuncian el calendario de movilizaciones masivas en el marco del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo en Oaxaca de Juárez a partir de las 9 de la mañana con una marcha partiendo el Monumento a la Madre hacia el Zócalo Capitalino. A las 12 horas llevarán a cabo un foro titulado La Mujer de la Sección 22. Estudiantes del Colegio de Bachilleres de Oaxaca ganan oro, plata y bronce en el concurso número 18 de proyectos estudiantiles llevado a cabo este 2024 en Quito, Ecuador. Fue la alumna Guadalupe Cabrera, ganadora de capacitación en tecnologías de la información quien se lleva el oro en la categoría de drones. El equipo estuvo conformado por 6 alumnas y 4 alumnos. Fue la primera vez que se presentó una delegación de estudiantes mujeres. Se consideraron un total de 120 proyectos. Bueno, Oaxaca, adelante. Eso nos da mucho gusto. El representante de Morena del Instituto Nacional Electoral, Sergio Gutiérrez, a través de un video dio a conocer que respalda la candidatura federal de Carol Antonio Altamirano. El candidato buscará, bueno, pues nuevamente la diputación, señalando que cumple con los requisitos, bueno, subsanó algunos temas que el INE le estaba exigiendo. Bueno, Carol Antonio Altamirano dijo de repente se trata de personas malintencionadas. Va por la séptima candidatura Carol Antonio Altamirano.